El Ministerio de Salud Pública que está ofreciendo las informaciones de los casos del COVID-19 y los últimos reportes en el país. Vamos a escuchar lo que ya acontece. Este Ministerio de Salud, junto con el Dr. Bienvenido Peña y otros colaboradores, y muchas personas quizás no lo sepan, no sé si la Comisión de Alto Nivel lo sepa, más de 30 documentos técnicos, más de 30, yo creo que andan alrededor por 35. El último fue el que se produjo de residencias médicas que recién hace dos días presentaron, pero aquí se hicieron todas las guías de respuesta a la epidemia. El Ministerio de Salud cumplió con su labor. Toda guía que emitió OMS con las adaptaciones locales, este ministerio logró realizarla. Es un país modelo en la región, de hecho el BID ha condicionado a algunos países y han tomado el ejemplo, para que usted sepa, los protocolos y las guías de República Dominicana, porque no hay un solo tema que no esté en la guía. Hasta el último tema que es cómo volver a la normalidad desde el sector salud, lo logramos hacer con el apoyo de USAID. Y no me quiero robar mucho el tiempo, pero me gusta hablar y más que es mi última rueda de prensa con el ministro. Yo debo de decir que las relaciones entre el ministro de Salud y la Organización Panamericana de la Salud y en mi persona, y lo escuché en las entrevistas anteriores que le preguntaban de mi ausencia, nuestras relaciones siempre han sido muy buenas, siempre hemos trabajado juntos. Juntos, el Secretariado Técnico del Ministerio de Salud es de la OPS. Se ha percibido otra imagen, ha sido quizás porque yo dejé de participar en otras instancias de más alto nivel, pero sí siempre muy convencida de que el ministro hizo su mejor esfuerzo llevando lo que tenía que llevar a esas comisiones. Algunas recomendaciones fueron acertadas, otras quizás no fueron aceptadas, pero como dijo el doctor Jorge Marte, y me gustó lo que ha dicho, nada es perfecto y eso pasa también por todos los ámbitos de coordinación. Yo creo que es aceptado el no coincidir. El ministro también se ha quedado corto en decir algo, pero yo no le quiero robar la premisa, pero él la va a tener con todos ustedes el día de la tarde, pero yo sí se lo quiero rescatar. Y lo quiero mencionar porque la gente no lo sabe y no lo dice. El ministro de Salud ha sido la persona, la única persona que ha tomado en serio el reglamento sanitario internacional y lo llevó hacia el máximo nivel de este país. Lo presentó en presidencia como debe ser, llevó a marcha una evaluación externa conjunta con más de 20 asesores de participación nacional, que en aquel momento, me acuerdo, contamos con el ministro Paulino Sen y otras autoridades, y se sometió a esa evaluación externa que es voluntaria, y él la pidió para evaluar las 19 competencias. Y él sí ha seguido las recomendaciones para fortalecer este Ministerio de Salud, porque el reglamento sanitario internacional es el único marco, primero que es vinculante a la legislación del Estado Dominicano, y segundo, que es lo único que puede apoyar a mejorar la respuesta para las epidemias y la pandemia, y lo ha hecho el ministerio. Y resultado de eso, porque no pudimos hacer todo a la vez, pero me ha gustado como él dijo, con qué firmeza vamos al proyecto. Es, yo dejo como legado, y aunque él no va a ser el que lo va a utilizar en su gestión, deja una sala de situación que ustedes van a ver, la sala de situación, que es un proyecto que es un hijo del ministro de Salud, y deja un centro de inteligencia de salud pública que él se lo va a presentar hoy en la tarde y le va a hablar más del proyecto. Pero sí yo quiero reconocerle al ministro esa visión de hacer un centro de inteligencia de salud pública, porque no pueden haber decisiones de medida de salud pública sin vigilancia epidemiológica, estando a la ciega. Así que, ministro, yo le felicito por su visión, realmente una visión de alto alcance. Le felicito por su manejo político, tanto dentro de todo el sistema de Naciones Unidas, como dentro de la Organización Panamericana de la Salud. Y la directora Carice Tien, a través de mí, y tanto el doctor Tedro, con quienes usted tuvo la oportunidad de compartir, porque también compartió mucho con ellos, le agradecen y le agradecen lo que ha hecho por este país, pero sobre todo le agradecen la forma de relacionarse con la organización. Ha sido para nosotros un ministro realmente especial, porque ha entendido la importancia de algunos temas que muchas veces no son fáciles de entender. Funciones de salud, funciones esenciales de salud pública, también hay estado el ministro de Salud. Así que le deseo éxito para donde sea que vaya su camino. Estoy segura que en algún momento nos volveremos a encontrar. Y gracias por la apertura. En nombre de todo mi equipo, porque mi equipo ha sido su equipo, yo eso le transmití, yo estoy casi segura que él lo sintió así, que mi equipo, él ha sentido que es su equipo, porque él los ha tenido aquí las veces que él los ha requerido. Así que, gracias, de verdad que sí, de corazón, gracias. Como persona, una persona honesta, honorable, a quien mi respeto y mi cariño van a estar con usted, ministro. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Y reitero que me siento en verdad conmovido por la generosidad de estos honorables acompañantes que tengo aquí y sus palabras. Quiero concluir sencillamente ratificando nuestro compromiso con el pueblo dominicano, que creo que es el compromiso también de Jorge y de toda la comisión que nos acompañó en todo esto, incluyendo al ministro Montalvo, quien la presidía, y todos los miembros de esa alta comisión. Muchas gracias a todos y simplemente hasta luego.